¿Cómo estamos amigos de Rescatando Ingredientes? Sean siempre muy bienvenidos. Seguimos hablando de la haba blanca que aquí en la península de Yucatán es oriunda, es originaria de aquí, pero la tenemos muy abandonada. Entonces vamos a hacer recetas para que tú las puedas hacer. Sientas gusto por hacerlas, que se te antojen y que sean igualmente nutritivas. El haba blanca es más o menos así, la tengo aquí. Y esta haba, cuidado, no es alubia, porque no es una alubia, es mucho más pequeña, más o menos del mismo tamaño de la alubia grande. No es fava español tampoco, pero sí tiene una característica muy especial. Se cueza y se le retira la piel. Con esta misma haba vamos a preparar una exquisita ensalada de haba blanca. Quédate, porque aparte de ser súper nutritiva, te va a encantar por todos los sabores que vas a encontrar en los ingredientes. Así es que comenzamos. Los ingredientes que vas a necesitar para tu ensalada de haba blanca son 250 gramos de habas blancas cocidas. ¿Qué pasa? Esta es el haba seca que se recoge y se cosecha. La vas a poner a remojar durante 24 horas aproximadamente, la noche anterior. Después las cueces y vas a tener este resultado. Cuidado, cuidado, aquí hay una pielecita pequeñita que hay que quitar, entonces jalas por aquí y mira, esto es lo que necesitamos, ¿vale? Esta pielecita no la necesitas, entonces es esto lo que yo necesito, ¿vale? Listo, aquí tengo esta pielecita, la puedo quitar y listo, esto es lo que necesitamos. Y aquí están los 250 gramos de las habas cocidas. Posteriormente vas a necesitar media cebolla finamente picada, un tazón de tomate cherry o tomate de uva, lo que tengas partidos por la mitad, un manojo de cilantro finamente picado, un tazón de nopalitos picados, finito, cuéselos en un poco de sal, escúrrelos, déjalos remojando en agua fría para quitarles el lavavita y listo, ya van a estar. Un tazón de champiñones rebanados. Tenemos, ojo, aquí yo le voy a poner un poquito de chile, pero es solamente un chile serrano sin venas y sin semillas. Voy a poner un tazón de esquites, estos son naturales, son elotes tiernos, desgranados, cocidos en un poco de agua de sal para que encuentres texturas agradables. Sal y pimienta para servir un aguacatito, uso este vinagre que tiene un poco de azúcar y que le da muy buen sabor, y después un muy buen aceite de oliva, siempre va a vestir una ensalada, así que comenzamos. En una ensaladera vamos primero a poner un poco de vinagre, no te pases, ahí con esto es aproximadamente como un cuarto de taza de vinagre aproximadamente. Vamos a poner bastante aceite de oliva, vienen muchos ingredientes, entonces hay que tener bastante aceite de oliva. Sal y pimienta, y te recomiendo que pongas los ingredientes de la siguiente manera, ¿por qué? Porque se van a ir curtiendo con esto. Primero entra la cebolla, vamos a poner nuestra cebolla finalmente picada, listo. Esto le va a dar el sabor a tu vinagreta, te la va a dar, entonces necesitas que tienes que tener primero la cebolla. Revolvemos muy bien, listo, ya que está bien revuelto, vamos a poner posteriormente los granos de elote, que también ya están cocidos, y listo, va para adentro. A continuación, esto no se daña si tú estás moviendo constantemente, ¿vale? A continuación, vamos a poner nada menos, nada más que nuestros champiñones. Una vez que agregamos nuestros champiñones, aquí ya los ingredientes que se pueden dañar, no están, o sea, están aquí presentes, y no se pueden dañar, o sea, no hay problema. Si tú estás mueve y mueve y mueve, no se daña. Ahora sí, van aquellos que son un poquito más delicados. Vamos a poner los nopales, listo. Listo, esos nopales ya están cocidos. Posteriormente, vamos a agregar nuestro cilantro. Aquí va a haber un tono verdoso muy bonito, que le va a quedar muy bien a tu ensalada, entonces este tono verde, y además el cilantro siempre es bien recibido. Vamos a poner entonces el chilito. Y ya casi están todos nuestros ingredientes aquí adentro. Por último, y ya vamos, primero, antes de agregar los últimos ingredientes, vamos a mover bien la ensalada, que esté bien revuelta, porque los últimos ingredientes que entran tienen que ser muy poco manipulados. Las habas, si te pasas de cocción, se van a ir deshaciendo, y no. Tenemos que tenerlas en un poquito de agua. Retiramos el agua, ok, y listo. Ahora sí, quienes entran primero nuestros tomates cherry. Vamos, o tomate cherry o cualquier otro tipo de tomate uva, por ejemplo. Este es el que estoy usando. Listo, movemos poquito a poco. Listo. Y ahora sí, vamos a poner nuestro ingrediente estrella. Vamos a poner nuestra haba. Listo, mira qué lindas habas. Y listo, poco a poco, vamos moviendo. Vamos moviendo. Listo, mira. Qué bonito. Y además, esta es una ensalada, pues, 100% vegetariana. Esto es algo que puede comer cualquier persona a la que le guste tanto el veganismo como la cocina vegetariana. Es una leguminosa con mucho, mucho beneficio para tu salud. Y ahora sí, vamos a dejar que esto repose un poquitín para que los sabores se integren. Y posteriormente vamos a sazonar. Pero vamos a dejar primero a que se integren los sabores. Bueno, ya que tenemos que ya esto se ha integrado muy bien, ve que lindo está esto. Vamos a poner un poquito más de aceite para que la ensalada tenga brillo y tenga sabor. De vinagre ya la probamos, está súper bien. Ahí está nuestro aceite de oliva. Un poquito más de sal y pimienta. Listo. Terminamos de, cuidado, aquí ya tienes que tener mucho cuidado porque lo que puede pasar es que las habas se te empiecen a romper. Y entonces todo lo bonito que pudo haber sido, se desgracia. Y entonces yo ya aquí tengo una ensaladera, un plato de ensaladero bonito. Y lo que voy a hacer es servir mi ensalada aquí. Sencillo, es algo caserito, no te compliques tanto la vida. Listo. Con esto es más que suficiente, pongo tomatito. Que esté bien. Vamos a buscar altura, como dicen los chefcitos. Que quieren buscar altura del plato. Listo. Ahí está. Y mira lo que vamos a poner al final. Un poquito más. Mira lo que le vamos a poner. Quiero coronar con un tomatito cherry. O igual, como quieras, el que tengas. Y mira, voy a poner aquí, traigo unos aguacates. Y lo que va ahorita es una cucharadita de aguacatito, pero lo he picado. Entonces, lo que hago, voy a ponerlo aquí. Poquitín. Ándele. Ándele. Listo. Y dejo que estos aguacates se queden ahí, muy guapos. Ahí están. Y es exactamente lo que yo quiero. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a servir a la mesa y vamos a degustar. Y listo. Ya está preparada nuestra ensalada de haba blanca coronada con aguacate. Recuerda siempre, siempre ocupar productos locales. Y qué mejor que puedas tener este en el propio balcón de tu casa. Si es que tienes una maceta y puedas cosechar esta leguminosa para poderla disfrutar en casa con tus amigos. Y puedas así preservar la riqueza gastronómica de nuestro querido estado de Quintana Roo. Recuerda siempre, ocupar productos locales. Hashtag rescatando ingredientes. Nos vemos a la próxima. Si te gustó esta receta, regálale un like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para ver las siguientes. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y sé parte de la comunidad de Rescatando Ingredientes. Hashtag rescatando ingredientes.